Bueno, señores y señores, en un momento vamos a continuar con el señor Iván a cabo la partida, la partida de Pastel. ¿Ya? ¿Ya están preparados? ¿Ya? Una canción más. Bueno, señores y señores, vamos a presentar otro de los números donde vamos a presentar a mi mamadre, el Saya, que es el camarón campón, camarón campón, el sonido Robert Jr. Bueno, señores, vamos a iniciar con este bonito tema dedicado a todos y cada uno de ustedes. Bueno, señores, vayanse preparados, vayanse preparados a la reconfunción. ¡Vayanse preparados! 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 ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos 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 allá! Bueno, señoras y señores, vamos a mostrar algo de la música, algo de la música de Sonora Altepecana.